El secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América una vez dijo Todos debemos decir algo positivo a otra persona todos los días Esta frase tiene sentido Si todos lo hiciéramos, tendríamos un mundo positivo Me gustaría ir más lejos y pedirles que todos nos digamos algo positivo a nosotros mismos diariamente Lo que nos podemos recordar es Si tengo fe, nada me será imposible de lograr Así que quiero hablarles sobre el pensamiento positivo y la vida exitosa Hasta 1952, cuando el Dr. Peel publicó la edición original de El poder del pensamiento positivo, nunca se había escrito un libro sobre el tema Ya había pasado la depresión, la segunda guerra mundial y Corea 1952 no era un año particularmente positivo El país y el mundo estaban listos para un sistema de procedimientos sencillos Que sostuvieran la promesa de una vida llena de alegría y satisfacciones Lo encontraron en un libro escrito por el ministro de una iglesia en Nueva York Quizá esto explique por qué el poder del pensamiento positivo Ha vendido más de 20 millones de copias en más de 45 idiomas Y hoy en día sigue siendo una de las obras más inspiradoras de todos los tiempos Ciertamente tiene aceptación en todo el mundo Y la frase, el poder del pensamiento positivo Se ha convertido en parte de nuestra cultura Y la usa gente que no lo ha leído nunca El Dr. Peel siempre señalaba que algunas personas Eran pensadores positivos naturales Quizá es porque nacieron así Como él decía, observen a un bebé sano y estarán viendo a un ser humano positivo Un bebé espera ser amado, alimentado y cuidado Es cuando crecen que los niños pierden sus actitudes positivas Si la atmósfera de la familia está condicionada negativamente Entonces los niños adoptarán actitudes negativas Más adelante, cuando los jóvenes se valen por sí mismos Pueden desear ser menos negativos Pero piensan que es demasiado difícil deshacerse de los malos hábitos E intentar unos nuevos La buena noticia es que cualquier mal hábito puede romperse Y cualquier buen hábito puede cultivarse Si se tiene deseo, fuerza de voluntad e imaginación Se pueden revertir los procesos de pensamiento aún más arraigados ¿Qué pasa con ustedes? ¿Son de esos adultos que crecieron en un ambiente negativo? ¿Cómo ven su mundo ahora? ¿Son personas positivas? ¿Se ven a sí mismos hechos a la imagen de su Creador? ¿Y por lo tanto entienden que con fe pueden lograr cualquier cosa? ¿O son pensadores negativos, llenos de malos hábitos, llenos de dudas sobre sus propias habilidades y temores por su futuro? ¿Se agobian con cualquier problema en cualquier situación, viendo sólo lo que no pueden resolver en vez de ver las oportunidades que están a la vuelta de la esquina? ¿Siempre piensan que les sucederá lo peor? Si se sienten así, el Dr. Peel dice que probablemente tengan razón Él lo llamaba la ley de la atracción El pensamiento negativo es algo muy peligroso El pensador negativo constantemente envía al mundo que lo rodea pensamientos negativos y activa ese mundo negativamente Hay una ley conocida como la ley de la atracción Las cosas semejantes se atraen si uno constantemente envía pensamientos negativos Tiende a obtener resultados negativos Por el contrario, el pensador positivo envía pensamientos positivos y activa positivamente el mundo que lo rodea Sobre la base de la misma ley de atracción, tiende a obtener siempre resultados positivos ¿Cómo es el mundo en que viven actualmente? ¿Es negativo o positivo? Sea como sea, ha sido creado por su forma de pensar ¿Cómo será su vida dentro de 10 años? Irá de acuerdo con su pensamiento principal y motivador Uno de los hombres más sabios que he conocido fue William James Profesor en la Universidad de Harvard Considerado como el padre de la psicología norteamericana Entre otras cosas dijo El descubrimiento principal de mi generación es Y bueno, en su generación se descubrió el principio del automóvil El teléfono, la luz eléctrica, el radio Todos ellos inventos impresionantes Pero en fin, lo que él dijo fue El descubrimiento principal de mi generación Es que los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando sus actitudes Nadie ha refutado esto nunca Así que si no están satisfechos con sus vidas en este momento Pueden alterarlas modificando la actitud mental y la manera de pensar Algunas personas me han preguntado Si hay alguna conexión entre el pensamiento positivo y la Biblia Sí De ahí es de donde viene La Biblia es el libro más importante que se haya escrito sobre pensamiento positivo Aunque está plagado de pena, dolor, derrota, sufrimiento y pecado Está también lleno de maneras de superarlas En el mundo decía Tendremos tribulaciones Pero teniendo buena actitud He podido sobrellevarlo Nadie, ni siquiera el mismo Jesús Vivió una vida sin problemas Pero con fe positiva Pueden manejar esos problemas Y sobrellevarlos como una persona fuerte Y con más energía El Dr. Peel ponía énfasis en que podemos cambiar de ser Un pensador negativo a uno positivo Lo único que se necesita es querer hacerlo El deseo de cambiar debe convertirse en su prioridad número uno Y más que un simple anhelo Debe haber un deseo intenso Si no quieren ser positivos realmente Hay muy pocas posibilidades de que lo sean Depende de ustedes También es importante darse cuenta de que el pensador positivo No rechaza reconocer lo negativo Claro que no Los elementos negativos existen La diferencia es que el pensador positivo Ve lo negativo Pero lo rechaza En vez de resignarse a que las cosas salgan mal Busca lo bueno Aunque la situación sea mala Como el viejo dicho Cuando la vida da limones a los pensadores positivos Hacen limonada El pensador positivo tiene una mente fuerte Y rechaza ser derrotado Él saca el mejor provecho de lo que tiene en la vida Cuando las cosas salen mal Como sucede en muchas ocasiones Encuentra la manera de triunfar Aún cuando se trata de una tragedia Así decía Marsha Boucher Amiga del Dr. Pio ¿Quién es Marsha? Ahora tiene 26 años Era una chica alegre Entusiasta y muy activa Y le encantaba andar en motocicleta A altas velocidades Un día iba demasiado rápido Y cayó por un desfiladero El resultado Quedó paralizada de las piernas A los 24 años de edad Pero no tenía paralizada la cabeza Ni tampoco su fe Porque tenía muchísima Estaba en su silla de ruedas Cuando se le ocurrió una idea ¿Por qué no puedo ser la conductora Más rápida de silla de ruedas De todos los Estados Unidos de Norteamérica? Se enteró de que había un maratón en Miami Y decidió participar Después de mucho practicar Ganó el maratón en 3 horas 40 minutos y 10 segundos 5 segundos más rápido que el récord mundial Ahora dedica su vida A ayudar a personas en silla de ruedas A vivir una vida increíblemente exitosa Y emocionante No es vicepresidente de una compañía Ni ganó mucho dinero No se lanzó como senadora Ni su nombre apareció en los diarios Pero practicó el pensamiento positivo Y se convirtió en un éxito impresionante El Dr. Peel siempre quiso ilustrar sus puntos de vista Con logros de atletas Una de las figuras deportivas poco comunes Era Stanley Arnold Un hombre físicamente pequeño Pero muy grande mentalmente Fue a la escuela en Cleveland Y lo rechazaban en cualquier deporte Que quería participar Era demasiado pequeño para el fútbol Demasiado pequeño para el básquetbol Tenía poca coordinación para el béisbol Y las carreras En vez de lamentarse Stanley decidió iniciar un nuevo deporte Después de haberlo practicado en casa Hasta saber que podía desempeñarlo con gran éxito Lo inauguró en la escuela El nuevo deporte era brincar hacia atrás En poco tiempo se convirtió en El saltador para atrás de Cleveland Sorprendentemente Al mismo tiempo que aprendió a hacerlo para atrás Aprendió hacia adelante Ya como adulto se convirtió en el hombre De las mejores ideas del país Sus servicios eran demandados por muchas compañías Stanley Arnold no permitió Que el no tener un cuerpo de atleta tradicional Le impidiera tener éxito en el campo de juego En vez de lamentarse por no poder participar En los deportes disponibles Inició un nuevo deporte Que iba de acuerdo con su tamaño y talento Eso es pensamiento positivo En su libro Por qué los pensadores positivos Obtienen resultados positivos El Dr. Peel Definió el pensamiento positivo Describiendo a un pensador positivo Dice que un pensador positivo Es una persona fuerte Íntegra Y mentalmente sólida Ve toda dificultad Pero la ve directa No se desmaya ante la adversidad Angustia O condición aparentemente imposible Porque sabe que con la ayuda De Dios Puede ver Pensar Y rezar Y así Superar cualquier dificultad Ante cualquier problema difícil El pensador positivo dice Sí Lo sé Pero Sigue adelante Y logra Y logra sus metas Atrayendo el éxito Para todos sus proyectos El Dr. Peel Apoyó mucho a la mujer Y sus logros Aplaudía todo avance Que la mujer lograba Hacia la igualdad En cualquier nivel Le gustaba contar La historia de Blanche Green Para ilustrar Cómo el pensamiento positivo Puede cambiar la vida De una persona Veo que las mujeres Finalmente están llegando A su cometido En la vida industrial De su nación El que uno de los sexos Deba considerarse Superior al otro No tiene ninguna justificación Pero hace años Tiene una iglesia Que llegó a ser Presidente de su compañía Esto fue hace 30 o 40 años En su época Logró tener la estatura De una de las mejores Vendedoras del país Fue todo un personaje Era agresiva Algunas personas No la querían Porque arremetía Con toda su fuerza Y tenía demasiada Era demasiado fuerte Era alguien Y aunque a veces Era agresiva Era un gran ser humano Blanche Green Se casó con un maestro De escuela En aquellos tiempos Cuando la mujer No hacía más trabajo Que cocinar Un día Su esposo murió Y la dejó sola No tenía dinero Así que tenía que trabajar Fue difícil Porque las mujeres Como ella Nunca trabajaban No se había hecho antes Ninguna mujer elegante Como ella Que usara guantes Todo el tiempo Podía salir al mercado Y trabajar Pero Blanche Tenía que hacerlo O moriría de hambre En esos días El gobierno No ayudaba a la gente Como ahora Y además Ella nunca lo hubiera Permitido Se fue A New Haven Donde dos jóvenes Estaban iniciando un negocio Y les dijo que quería ser Su vendedora La miraron Y le preguntaron ¿Y usted qué sabe De ventas? Ella contestó Absolutamente nada Pero he rezado mucho Y el señor me dijo Que puedo ser una gran vendedora Y que puedo ayudarles En este negocio Estaban asombrados Pero le creyeron Ella comenzó a vender Casa por casa En una época En que las mujeres No lo hacían Antes de empezar Planeó su trabajo Y al día siguiente Puso a funcionar ese plan Fue su motor Planear su trabajo Y desempeñarlo De acuerdo con el plan Cuando llegó A la primera casa Se paró en la puerta Y recitó El primer capítulo De los romanos Versículo 31 Si Dios está con nosotros ¿Quién puede estar En nuestra contra? Luego Lo personalizó Si Dios está conmigo ¿Quién y qué Puede estar en mi contra? Caminó hacia la mujer Y le dijo Que estaba muy contenta De haber venido A venderle Cuando me acuerdo De Blanche Pienso en el poder Del pensamiento positivo Ella me dijo Nunca debes Ni siquiera Vagamente Albergar la idea De que no puedes Porque con Dios Podrás hacer Lo que quieras Por eso Le sugiero Que permitan Que el pensamiento Positivo Funcione para ustedes Porque tiene Un poder extraño Y maravilloso Para liberarlos De derrotas Y ponerlos En el camino De la victoria Todo lo que El Dr. Peel Escribió Y todo discurso O sermón Que dio De alguna manera Conducía a la idea Del pensamiento Positivo En estas cintas Vamos a hablarles Sobre los pasos Que el Dr. Peel Sugería que debíamos Tomar en el camino Para lograr Diversas cualidades Positivas Encontrarán Que cada uno De estos pasos También nos llevará A ser pensadores Positivos Porque el pensamiento Positivo Es la base De la actitud Saludable Y de una vida Exitosa Aquí presentamos Cinco pasos Que el Dr. Peel Delineó Para cambiar Las actitudes Mentales De negativas A positivas Liberando nuevos Pensamientos Creativos Cambiando los patrones De error Por patrones De verdad Si parecen difíciles Es porque los necesitan Les prometemos Que si lo intentan Funcionarán Paso número uno Durante las siguientes Veinticuatro horas Digan solamente Cosas positivas Y de esperanza Sobre su trabajo Su salud Su familia Y su futuro Sean optimistas Abstenganse De ser negativos No importa Lo difícil Que parezca La situación Luego Háganlo Durante una semana Completa Si pueden ser positivos Por un día Pueden ser positivos Siete días Y por toda la vida El segundo paso Es Alimenten su mente Mientras alimentan Su cuerpo Comiencen cambiando Su mente De pensamiento Negativo A positivo Leyendo libros Y revistas Motivadoras Esto significa Que alejen Su atención De historias Y noticias Negativas Y sensacionalistas Lean la Biblia Y pongan atención A las veces Que la fe Y la esperanza Se mencionan Consigan Biografías De hombres Y mujeres Que han logrado El éxito Superando obstáculos Enormes Noten Cómo lo hicieron Y verán Que es el pensamiento Positivo Lo que marcó La diferencia Paso 3 Hagan una lista De los amigos Con los que pasan Mucho tiempo Y pongan una marca Junto a aquellos Que son pensadores Positivos Deliberadamente Hagan un esfuerzo Para estar con ellos Con mayor frecuencia No abandonen A los pensadores Negativos Que conozcan En vez de ello Adopten las actitudes Positivas De los pensadores Positivos Y traten de influenciar Con ellas A los amigos Negativos Pueden incluso Hacer que tengan Una mañana Más positiva El cuarto paso Hacia el pensamiento Positivo Es evitar discusiones A toda costa Cuando escuchen Que se expresa Una actitud negativa Rebatirla Con una opinión Positiva Y optimista Si alguien No está de acuerdo Con ustedes Déjenlo No empiecen Una pelea Por nada Dejen que la paz Y la armonía Iluminen sus días En vez de polémicas Negativas Y el quinto paso Del Dr. Peel En el camino Hacia una actitud Positiva Es rezar Y meditar Mucho Con gratitud Por las cosas Maravillosas Que el creador Les ha dado Cuando menos Por la habilidad De encontrar lo bueno En toda situación Para él El pensamiento Positivo Era sinónimo De fe Si tienen fe En alguien Más grande Que ustedes No pueden ser Más que positivos Porque saben Que siempre Estará ahí Para ayudarles Con lo que La vida Les presente Como pueden ver El pensamiento Positivo No requiere Mayor habilidad Que la de poner Mentalmente Su mundo En una nueva Perspectiva Requiere Un deseo Intenso De su parte Para ser Positivos Así como De fe En que Dios Siempre les dará La mejor solución A cualquier problema Que enfrenten Al Dr. Peel Le gustaba hablar Del Capitán Cook Navegante Y explorador Inglés Que fue el primer Europeo En pisar Las islas De Hawái Las cuatro embarcaciones Del Capitán Cook Se llamaban La resolución El valor La aventura Y el descubrimiento De visita En Huitby Inglaterra El Dr. Peel Leyó la siguiente Inscripción En la base De la estatua Del Capitán Cook Y encontró Que era especialmente Pertinente Para el pensador Positivo Impulsar Buscar Encontrar Y no derrotarse Esto significa Que usted y yo En mares tormentosos Navegaremos Nuestros pequeños Barcos Llamémosles Resolución Llamémosles Valor Llamémosles Aventura Llamémosles Descubrimiento Sobre el principio De que ganamos Y buscamos Seguimos adelante Y nunca nos derrotamos Esa es una descripción De un pensador positivo Pueden tener entusiasmo En toda su vida No importa lo larga que sea El entusiasmo Nunca nos debe abandonar Sé que lo que les he dicho Constituye algo Un poco extraño Porque me pueden decir ¿Qué pasa con todos los problemas Que hay en el mundo? ¿Qué pasa con las enfermedades? ¿Qué pasa con la frustración? El dolor La pena La dificultad No permitan que les digan Que pueden evitarles estas cosas Son parte de la vida humana Pero cuando alguien les mencione Que pueden sobrellevarlas Eso es ya un postulado diferente Nos referimos A que pueden tener Un entusiasmo profundo Que estará con ustedes Toda su vida Y no les permitirá Caer o derrotarse Todos los que lo conocimos Sabemos que no existió Una persona más entusiasta Que Norman Vincent Peale Estaba dispuesto A involucrarse En cualquier cosa Que valiera la pena Y siempre fue el primero En decir Vamos a hacerlo Sin importar Lo difícil Que pareciera la tarea A primera vista ¿No les gustaría ser Como el Dr. Peale? ¿Tener un nivel de entusiasmo Que estuviera siempre En toda su vida Y que nunca se agotara O desapareciera? Imaginen lo que sería Poner toda la energía positiva En todo lo que hacen Y saber que mañana En vez de estar cansados Y desalentados Serán más entusiastas Creo que sería maravilloso Pero debemos tener cuidado Con la definición de entusiasmo En el contexto Del pensamiento positivo Si recapacitamos Detenidamente El entusiasmo Puede ser un factor negativo Conozco gente Que está Entusiastamente amargada Con cualquier experiencia Que tienen Ponen un verdadero esfuerzo Para ser las personas Más infelices del mundo Yo tenía una tía Que siempre estaba Más enferma O más preocupada O tenía peor suerte Que nadie Nadie se atrevía A desafiarla Ponía todo su entusiasmo Para ser miserable Creo que todos Conocemos gente así Me dan pena Porque desperdician Su energía En vez de convertirla En una fuerza positiva Antes de ir más adelante Vamos a definir A qué nos referimos Cuando hablamos De entusiasmo Es la pasión Por lo que se hace Y cómo se hace Lo que da a la vida Alegría y sentido El Dr. Peel Dijo que el entusiasmo Es una actitud mental Tan fuerte Y tan sólida Que es quizá Difícil de lograr Y mantener Pero muy poderosa Tengan en mente Que vamos a construir Un marco positivo Piensen Quién en su vida Es una persona entusiasta Para mí Sería mi primer jefe Nunca conocí a alguien Que tuviera la habilidad De hacer interesantes Y hasta divertidas Las rutinas aburridas Siempre empezaba Buscando la solución Antes de tener tiempo De agobiarse Con el problema La persona más entusiasta En quien puedo pensar Es mi maestra de kinder No importaba El desorden que hiciéramos Siempre era positiva Y alentadora Me hacía sonreír El solo hecho De estar junto a ella Su entusiasmo Por la vida Era tan admirable Que veía una crisis Como otra simple excusa Para que todos Se reunieran a ayudar Durante años Seguí visitándola Y siempre tenía El mismo efecto Sobre mí ¿Qué hay de ustedes? Piensen en la gente Que ha tenido influencia Sobre ustedes En su vida ¿Quién realmente Se enfrenta Entusiastamente Ante cualquier experiencia? Podría ser un pariente O un amigo O un colega O alguien que les atiende En un restaurante O en una tienda O como el doctor Peel señalaba Podría ser un niño Mírense en el espejo Y pregúntense Tengo el entusiasmo Que Dios Todopoderoso Me dio cuando era un bebé ¿Vieron alguna vez A un bebé entusiasta? Sería bueno Seguir siendo niño Todo es maravilloso El gran científico Hoxley Dijo que el espíritu Del genio Es llevar la actitud Del niño En la edad adulta Cuando se es un hombre O una mujer adultos Se sigue siendo Tan entusiasta Como cuando se era Un niño Se tiene la marca De un genio Inefable Es un arte Los niños Tienen una capacidad Impresionante Para ver el mundo Como un lugar brillante La semana pasada Fui al cine Con una amiga Y su pequeño hijo Era una película popular De las que a todos Los niños les gusta El chico difícilmente Podía contenerse Casi brincaba De emoción Cuando llegamos Al cine No pudo comprar Palomitas Porque la máquina Estaba descompuesta Pero no le importó Él solo quería Ver la película Dentro del cine Ya estaban casi Todos los asientos Ocupados Y tuvimos que Sentarnos de lado En la fila de atrás Para él Estuvo perfecto Debido a un problema Con el proyector La película Empezó tarde Y el público Comenzó a molestarse Fue entonces Cuando se levantó De su asiento Y le prometió A la gente A su alrededor Que esta película Era tan buena Que no importaba Esperar unos minutos Cuando terminó Aplaudió con alegría Porque la había Disfrutado muchísimo Su entusiasmo Se contagió Muy pronto Todo el público Estaba aplaudiendo Con él Mi amiga Y yo sonreíamos Y decidimos Que la película No fue tan mala No importaban Las inconveniencias Nos contagió La actitud Entusiasta Del niño Eso es lo que va A suceder Cuando ustedes Irradien su entusiasmo Se vuelve Tan contagioso Que todos A su alrededor Lo van a imitar Esta historia Me recuerda A una pregunta ¿Qué es lo que hace A los niños Tan entusiastas? Quizás sea Que esperan Que todo sea Bueno y positivo Y están genuinamente Compracidos Cuando lo es Observen A los niños Y verán Que son muy positivos Su expectativa Es ser felices Y si no se cumple Harán lo que sea Para cambiar su realidad Y que concuerde Con su expectativa Aunque eso Signifique llorar Los adultos Tenemos un enfoque Diferente Mientras que un niño Siente que la expectativa Es igual a la realidad Los adultos Nos basamos En nuestra percepción Para definir La realidad De cualquier situación Tomamos claves De lo que está bien Frente a nosotros Todo en blanco Y negro Sin sombras de gris Las filas en el cine Son demasiado largas No había palomitas Los asientos No eran buenos La proyección Empezó tarde Por lo tanto La experiencia Fue desagradable Y no queremos Volverla a repetir El secreto Entonces Es recordar A ese niño Tratar de recapturar Nuestro entusiasmo De la niñez Y llevarlo con nosotros Día con día Al crecer Comenzamos a imitar A los adultos Que nos rodean Vemos la televisión Y notamos Que la gente negativa Es la mayoría Son los que reciben Los aplausos Aprendemos a imitar Al simpático Y no al bueno En realidad Comenzamos a igualar El entusiasmo positivo Con ser jóvenes E inmaduros Allí es cuando Se pierde el mensaje Y nos encontramos Arrastrándonos Como las serpientes En vez de volar Como las águilas El águila Fue un símbolo Importante Para el doctor Peel Y con frecuencia Hacía referencia A los salmos Por ejemplo El salmo 103 Nunca antes Lo he leído así El traductor Debe haber sido Un entusiasta Dice Llena mi vida Con cosas buenas De manera tal Que siga siendo Joven y fuerte Como un águila No es fantástico Lo ven Si están con él Toda su vida Él llenará su mente Con cosas buenas Para ser siempre Jóvenes y fuertes Como un águila ¿Han visto a un águila No solo en los billetes De un dólar? Yo sí Recuerdo una Que echó a volar Volar con gran estruendo Con sus poderosas alas Batiendo en el aire Tomó gran altura Y pronto llegó A la cima De una montaña Nada la haría regresar Nada podía derribarla Nada podía derrotarla Nada le haría bajar Era un águila Como ven Si le permiten Llenar sus vidas Con cosas buenas Permanecen jóvenes Y fuertes Como un águila Esa es la gente Que conoce al Señor Al igual que el Dr. Peel También mi símbolo Es el águila Me recuerda Ser entusiasta Cuando siento Que me vuelvo cínico O me preocupo demasiado Por algo que tengo que hacer Pienso en el águila Sobrevolando las montañas La maestra De su propio universo Hasta tengo Un cuadro De un águila En mi espejo Para acordarme De que necesito Concentrarme En las alturas Y no preocuparme De la tierra Que hay debajo De mis pies Este es un buen momento Para pensar Sobre cómo actuar Reaccionar E interactuar Con la gente Con la que tienen Contacto Cada día ¿Proyectan alegría Para vivir Y entusiasmo Para hacer las cosas? ¿Notan que otras personas Reflejan su sonrisa O su seño fruncido? ¿Recuerdan algún momento En particular En que pudieron Haber cambiado El resultado Si hubieran Proyectado entusiasmo En vez de pasividad O negatividad? Una verdad Sobre la gente Entusiasta Es que son personas Que hacen cosas Y obtienen Grandes logros Nadie ha logrado Nunca algo de valor Quejándose De lo aburrido Que es la vida Pueden encontrar Cientos de ejemplos En la historia De los negocios Cualquier gran empresario Ha sido entusiasta Respecto a su empresa Es el entusiasmo Abocarse a un propósito Lo que los conduce A empujar Hacia el éxito Los grandes atletas Son modelos De entusiasmo Trabajan para triunfar Con un impulso Que hace casi Inconcebible El perder Los impulsa Hacia adelante Hasta que llegan A alturas increíbles Y obstáculos Que se vuelven Fácilmente conquistables El doctor Pio Con frecuencia Hablaba sobre esta actitud Con referencia Al principio Si acaso Hace años Un profesor En este país Llamado William James Anunció lo que Él llamaba El principio Si acaso He hablado De ello Muchas veces Si quieren ser De una manera Que no son Actúan Como si lo fueran Por ejemplo Si están llenos De temor Y no quieren Actúan Como si estuvieran Llenos de valor Y mientras más Actúan así Más piensan así Y todas las fuerzas De su naturaleza Conspiran Para hacerlos así Pueden ser De la manera Que quieran Si lo desean Con todas sus fuerzas Y piensan Y actúan En consecuencia Quizá puedan decirme Esto del entusiasmo Es muy bueno Pero yo no tengo Ningún entusiasmo Y no se puede Ir a comprar Así que si no Se tiene entusiasmo ¿Cómo adquirirlo? Bueno La respuesta es Actuar Entusiastamente Mañana Cuando se levanten Hablen de manera Entusiasta Con su esposa O con su esposo O con quien Esté a su alrededor Y hablen Con entusiasmo A todo el mundo Durante el día Se volverá Una rutina Hoy en día El principio Si acaso A menudo Se llama Visualización Sencillamente Significa Que ven lo que quieren Tan claro En su mente Que se vuelve realidad La gran estrella Olímpica del decatlón Milt Campbell Usaba la visualización Si acaso Cuando se entrenaba Para las competencias Cuando tenía 12 o 13 años Se paraba frente al espejo Sacaba el musculoso pecho Y declaraba Su mejor atleta del mundo Su hermano se reía de él Pero el joven Milt Nunca permitió Que la burla Lo detuviera Durante los siguientes 10 años Entrenaba Caminaba Y hablaba Como si fuera En realidad El mejor atleta Del mundo Cuando la gente Lo ridiculizaba Se reía Estaba determinado A nunca dejar Que su entusiasmo Se desvaneciera Ni por un instante En 1956 Leyó en el diario La cuenta de sus logros El encabezado decía Milt Campbell El mejor atleta Del mundo El principio Si acaso Impulsado Por un entusiasmo Enorme Funcionó Para un muchacho De los barrios pobres Y puede funcionar Para ustedes Y para mí Exactamente De la misma manera Simplemente Decidan Que quieren Y vivan la vida Con alegría Y energía Como si ya El logro Fuera suyo Además De la visualización El doctor Peel Creía que Otra forma De poder Producir entusiasmo Era amando la vida Entonces ¿Cómo obtiene uno El entusiasmo En la vida? Es tan simple Como esto Cultiven la habilidad De amar la vida Amen a la gente Con quien viven Amen el cielo Amen todas las facetas De la vida Jesús enseñó Que una persona Que ama Se vuelve feliz La persona La persona que ama Todo Se vuelve entusiasta Llena de alegría De vivir Es así de simple Esto no es algo profundo Es muy sencillo Si no son entusiastas Comiencen ahora A cultivar La simplicidad De amar la vida Cuando el doctor Cuando el doctor Peel dice Cultiven la simplicidad De amar la vida Suena más fácil Decirlo que hacerlo La verdad es que La alegría Y el entusiasmo Pueden hacer cualquier vida Más completa Más rica Y más plena Vamos a darles Cuatro pasos Que el doctor Peel Recomendaba tomar Para lograr Una existencia Más entusiasta Si quieren aumentar Su nivel de entusiasmo El primer paso Es buscar lo bueno Que hay en ustedes mismos Dejen de menospreciarse Quítense los pensamientos De fracaso Y recuerdos de errores Véanse como la persona Competente y valiosa Que realmente son Cuando se sientan bien Consigo mismos Comenzarán a sentirse bien Con todo lo demás Paso 2 Quítense todos Los pensamientos De autocompasión Comiencen a pensar En lo bueno Que han logrado Y no en lo que han perdido Si nunca lo han hecho Podrían hacer una lista De todos sus activos En términos de personalidad Talento Amigos Familia Salud Todos los intangibles Que hacen su verdadera fortuna Un día soleado En el jardín Puede ser un tesoro Tan grande Como unas vacaciones costosas Todo depende De la clase de entusiasmo Que ustedes le pongan El tercer paso Hacia una vida Más entusiasta Es dejar de pensar En uno mismo Y buscar otra persona Que los necesite Olvídense de ustedes Involúquense con asuntos Y causas Desarrollen intereses Apasionados Cuando puedan Den su tiempo Y energía Es el momento Es el momento De dejar de desperdiciar El tiempo Y la energía En recordar fracasos O decepciones pasadas Comiencen a pensar En las cosas positivas Que pueden hacer ahora Sean constructivos No destructivos El pasado ya se fue Y no puede repetirse Ni cambiarse Cada día al despertar Tienen la oportunidad De un nuevo comienzo Comiencen el hoy Con frescura Planeen para el mañana Y olviden el pasado Y el paso 4 Ver toda tribulación Como un reto Que puede convertirse En un tesoro Si lo enfocan Con entusiasmo Esto significa Desarrollar Una gran conciencia De este poder Dentro de ustedes El entusiasmo Es contagioso Apréndanlo Vívanlo Y pásenlo Más allá De estos cuatro pasos El Dr. Peel Solía hablar Del gran plan 11 Que puede casi garantizar Un cambio en su actitud Una vez conocí a un hombre En una junta Donde yo hablaba Y me contó Lo mal que estaba su vida El fracaso tan grande Que había sido Y como su entusiasmo Había desaparecido Comentó Que leyó Uno de mis pequeños sermones En el cual decía Que hay que rezar en grande Creer en grande Y todo eso Que sabía Que era un hombre pequeño Creo que leyó El concepto del águila Él quería ser un águila Pero Dijo He mejorado Con lo que dice En su sermón He adoptado El gran plan 11 Me lo mostró Y lo copié Esto es lo que hace Todos los días Rezar en grande Pensar en grande Creer en grande Actuar en grande Soñar en grande Soñar en grande Trabajar en grande Dar en grande Perdonar en grande Amar en grande Ser en grande Reír en grande Y no es fantástico Así que al salir en la mañana Recuerden esas 11 cosas Rezar en grande Pensar en grande Creer en grande Actuar en grande Soñar en grande Trabajar en grande Dar en grande Perdonar en grande Amar en grande Ser en grande Y reír en grande Y encontrarán Que la mente Se les ha llenado Con cosas buenas Para poder ser jóvenes Y fuertes Como un águila Tendrán entusiasmo Durante toda su vida La pregunta que tengo ahora Para ustedes es ¿Les gustaría tener Lo mejor de este mundo? ¿O están dispuestos A quedarse con lo peor? Alguien con un poco de cerebro Conoce la respuesta Es preferible Tener lo mejor Y cómo van a conseguir Lo mejor La respuesta es Pensar lo mejor Y no lo peor Porque al final del camino Se obtiene Lo que se piensa Si quieren saber Cómo van a ser Dentro de 10 años Puedo decírselos No necesito leerles La palma de la mano Todo lo que necesitan Es leer los pensamientos Que están activando Su mente Porque en 10 años Esta continuidad De pensamiento Activará el universo A su alrededor Y producirá condiciones externas Que fluyen Del estado mental interno Muy peligroso Estas pequeñas cosas Que pensamos Son como una araña Balanceándose En su telaraña Es fugaz Aunque puede verse Pero no se puede ver Un pensamiento Lo que podemos ver Es la huella Del pensamiento Y su efecto Si se suman Todos estos pensamientos Dentro de 10 años Ustedes Y yo Seremos Lo que pensamos Los pensamientos Del Dr. Peel Lo convirtieron En un optimista Muy cálido Era el ejemplo Perfecto De una persona Con pensamientos Positivos Lo cual significa Que su optimismo Era asombroso En ocasiones Estamos especialmente Cínicos Podríamos llamar Optimistas falsos A personas Que están Injustamente contentas Porque es difícil Creer que el mundo Sea tan brillante Y positivo Como ellos lo pintan Sin embargo Son los optimistas Quienes han demostrado Ser empresarios Inventores Innovadores Líderes Y pensadores Con éxito Es por ello Que el optimismo Es una de las cualidades Más poderosas Del pensador positivo Cuando se tienen Pensamientos positivos La mente se vuelve Una fuerza propulsora De todas las acciones Las personas optimistas Son las que logran Lo que quieren Solo ven el éxito Y rechazan Aceptar la idea De fracaso Para ellos El vaso Está siempre Medio lleno En vez De medio vacío Por otra parte El pesimista Cree que la maldad De la vida Vence a la bondad En nuestra cultura El pesimista Probablemente Se define Como un personaje De caricatura Una persona Que va por la vida Con una nube negra Sobre la cabeza Y la tormenta Siempre le cae encima Es el pesimista Perfecto Vive bajo Lo que el doctor Kiel llamaba Un techo bajo Si han viajado En avión Saben lo que significa Un techo bajo Al despegar El aire alrededor Del avión Es gris Y nebuloso El sol Y el cielo azul No se ven Por ninguna parte Este es el punto De vista Del pesimista El optimista En cambio Sabe que al pasar Las nubes El sol Estará brillando Y el horizonte Se abrirá Frente a él Los optimistas Buscan lo mejor En toda mala situación Y tratan De mantener Sus mentes Libres De pensamientos No saludables Si se es un optimista Sólido Buscará lo positivo En todo Ve cada situación Realistamente Pero también Ve algo más Reconoce un reto Para su inteligencia Su ingenuidad Y su fe Busca una guía Para saber Cómo tratar Las cosas difíciles No se da por vencido Sigue pensando Sabe que hay una respuesta Y está seguro De poder encontrarla Quizá pueda vencer Los obstáculos Quizá encuentre La forma De desaparecerlos O quizá Aprenda a vivir Con ellos No importa Qué curso tome Su actitud Será más importante Que la situación Misma Para su crecimiento Es importante Que reconozca Cuáles características Tienen abundancia ¿Encuentra siempre Lo mejor En una mala situación? ¿Se desalienta fácilmente Y se da por vencido En el momento En que la situación Parece ir Por el camino equivocado? ¿Supone que nunca Va a tener lo mejor Que la vida le ofrece? ¿Espera siempre Lo peor Para así no sentirse Decepcionado? ¿O es una de esas personas Que por naturaleza Sabe que hay cosas buenas Esperándole? ¿Se siente facultado Y capaz de enfrentar Cualquier reto Y ganar? En otras palabras ¿Tiene usted Lo que el Dr. Peel Llamaba Expectativa positiva Creativa? Expectativa positiva Creativa Si pudiéramos Enseñar eso A la gente Si pudiera Enseñarse En las escuelas Por ejemplo Si las escuelas Del país Enseñaran a los niños A buscar lo mejor Y que pueden lograrlo Que pueden ser Los mejores Tendríamos El mejor país En la historia De la humanidad ¿Yo? Ya lo he logrado Compartiendo mis ideas Pero podríamos ampliarlo más Di un discurso En Carolina del Sur Para un hombre llamado H. William Mitchell Superintendente De las escuelas Tenía una reunión Importante Con 15 o 20 mil personas En un enorme gimnasio Estaban celebrando Un año de práctica Del pensamiento positivo En las escuelas públicas Esto es lo que sucedió En las escuelas públicas Cuando los niños Captaron la idea De la expectativa Positiva Creativa Y la fe religiosa Se unieron todos Por primera vez En la historia Los estudiantes De primer grado En las 15 escuelas Tuvieron calificaciones Superiores Al promedio nacional El 53% De los estudiantes De tercer grado De una de las escuelas Obtuvo calificaciones Arriba del promedio nacional Con un aumento Del 10% En un año Del total de becas Los estudiantes De segundo De preparatoria Mejoraron Sus habilidades De lectura En un año De 6.4 A 7.7 Los logros En ciencias Mejoraron De 7.2 A 8.7 La asistencia De alumnos En todas las escuelas Aumentó 2.31% Del porcentaje Ya alto De 94.31 El vandalismo En las escuelas En estos años pasados Fue muy bajo Las expulsiones De alumnos Disminuyeron Y aumentó La participación De los padres De familia Tan impresionante Fue este milagro En las escuelas Que los educadores De Venezuela E India Están interesados En los detalles ¿No sería maravilloso? Si todas las escuelas Cada día Dijeran a sus alumnos Imaginen ser Lo más creativos Que puedan Y tengan siempre Esa imagen En sus mentes Produciríamos Ciudadanos Superiores En el primer lado De este cassette Hablamos sobre El poder Del entusiasmo Y la necesidad De mantener Alto su nivel De entusiasmo Ahora ya saben Que deben Pensar positivamente Cuando tengan Un problema Cuando juntan El pensamiento Y el sentimiento Tienen la combinación Perfecta Para saber Cómo enfrentar Un problema Una de las mejores Formas de manejar Un problema Es mantener Un nivel Alto De optimismo Si no están Felices Y optimistas Su entusiasmo Su entusiasmo Se va a agotar Como una batería Muy usada Deben conectarse Consistentemente En la corriente Aunque pueden De la misma manera Cuando quieren lograr De hecho De hecho Soy suficientemente inteligente Para elegir La felicidad Ese es Todo el secreto Cada mañana Me despierto Y elijo Ser feliz ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo se despiertan Cada mañana? Si se les diera A elegir ¿Cuál elegirían? ¿Felicidad O infelicidad? Para hacer esto Aún más específico Piensen en varias Situaciones recientes De su vida Y consideren Cómo se han visto Influenciadas Por su actitud Lo que queremos Decir es Buscaron los beneficios O inmediatamente Albergaron los problemas Por ejemplo Si les rayaron el auto Pensaron en cuánto Iba a costar Y si podrían pagar La compostura O se mostraron Complacidos De que no hubiera sido Peor O de que no hubieran Tenido un accidente Si perdieron su empleo Se deprimieron Y se enojaron Con su jefe O dieron gracias Al señor Por darles el empujón Que necesitaban Para conseguir Una mejor posición Si les dijeron Que necesitaban Una operación Se aterraron Por el hecho De estar enfermos O estuvieron optimistas Porque la enfermedad Se detectó a tiempo Y planearon Qué hacer Durante la recuperación El crear una tragedia O un reto Depende de ustedes Uno elige Ser miserable Así es como El doctor Peel Explicaba esto Nada debe ser imposible Sé que hay muchos Pensadores negativos Actualmente Que les dirán Que esto no es así Les darán Que esto no es así Que esto no es así